¿Qué tal amigo? Yo influyo, ¿cómo estás? ¿Qué es la personalidad madura? En primer lugar es la que no se deja llevar por los estados de ánimo. ¿Cuántas veces nos encontramos con un amigo que nos dice, refiriéndose a un tercero, no hombre, ahorita ni le plantees nada porque lleva tres días con un genio inaguantable. O luego nos dice, no, ahorita ya anda de buenas, ya puedes hablar con él y plantearle aquel asunto. Una persona que es madura, pues es realista y objetiva, es responsable ante sus deberes, no pierde el control ante las adversidades que ofrece la vida, trata de conocerse bien a sí misma y actúa con seguridad y determinación cuando hay que hacerlo. Paradójicamente hay jóvenes bastante maduros y centrados y muchas veces nos encontramos con gente mayor que tienen conductas infantiloides como si vinieran arrastrando una adolescencia mal digerida. El hombre maduro es el que sabe aprender de las contrariedades, de las dificultades, de las enfermedades y se plantea retos y desafíos interesantes en su vida. Y todavía más, una persona madura, como tiene esa armonía interior y esa paz, pues tiene la capacidad de poder escuchar y ayudar a los demás. Yo pienso que esta reflexión nos puede ayudar a que nos planteemos en qué punto concreto podemos mejorar en la madurez. Para Yo Influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. Raúl Espinosa.